Música Tenis Peña una vez más con ustedes amigos y en esta oportunidad estoy con Dauris Moreta ¿Cómo estás en el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, saludo para todos ustedes Dauris, cuéntame, ya tuviste una probadita de lo que es la Grandes Ligas el año pasado, pero esta es tu primera temporada donde inicias desde el primer día con el equipo ¿Cómo ha sido eso para ti? Bueno, para mí ha sido bastante bien poder ayudar al equipo, aunque todos sabemos que las cosas no han salido como yo quiero, pero eso es parte de la vida, tú sabes, nada es fácil lamentablemente Bueno, y estás jugando en Cincinnati y no tienes muchos compañeros latinos, dominicanos pero tienes a uno muy importante tienes a Luis Castillo ahí, que también es lanzador como tú, ¿comparten ustedes ahí sobre picheo? Hablan... Sí, eso es mi papá él siempre vive dándome consejos yo creo que él me ha ayudado más de lo que yo quizá merezco de una persona Castillo es un ser humano demasiado bueno y él siempre se interesa por ayudar a los demás Y obviamente, muy buena persona, muy buen lanzador está teniendo otra vez una muy buena temporada Sí, bastante, bastante bueno, él va a poder jugar de estrella ahora Y bueno, Dauris, tú eres nativo de Elías Piña Cuéntame un poquito Creciendo en las Piñas del béisbol Bueno, yo no estoy muy relacionado con eso porque tengo que ser honesto contigo yo viví allá pero yo salí de allá cuando tenía como algunos 15 por ahí, más o menos entonces yo no estoy muy relacionado con eso pero yo pienso que el béisbol allá va bien porque han firmado un cuantos muchachitos significa que las cosas están saliendo bien Y tú perteneces a los Tigres de Licea en la Lidon ¿Qué es para ti poder pertenecer a uno de los equipos más importantes en la Liga Dominicana? Es más que un honor porque para mí ese ha sido mi equipo desde que yo estaba carajito entonces para mí es más que un honor ¿Creciste siendo fanático de Licea en Elías Piña? 100% ¿Y cómo te llegó eso? ¿Tus padres son fanáticos? ¿Cómo es eso? No, mi tío, de hecho mi tío es súper fanático de Licea yo recuerdo cuando yo estaba niño yo veía los juegos en casa de él tú sabes que en los campos había quizá una televisión en 100 casas entonces siempre nos juntábamos en la casa de él a ver los juegos y a mí siempre me gustaba Licea ¿Y tú crees que eso te inspiró a ti a querer ser jugador de béisbol? Realmente lo que me inspiró a ser jugador de béisbol fue mi tío que fue pelotero profesional también ¿Y cuál es el nombre de tu tío? Cuéntanos Jackson Quesada él jugó para San Diego Y él te llevaba al play te enseñó ese ambiente del béisbol, ¿no? Yo soy pelotero gracias a él hoy en día Bueno y cuando tú estás aquí primera vez que vienes a Nueva York a jugar con los Rex ¿qué es para ti estar aquí en el Yankee Stadium? Wow, es súper emocionante no solamente por estar aquí sino para jugar con un equipo tan competitivo como ellos yo pienso que va a ser una excelente serie Y te pregunto porque saliste temprano a tirarle fotos al estadio entonces tomar esa escena ¿alguna vez soñaste estar aquí? Siendo sincero, no ¿No? No, realmente yo no soñé estar aquí en el Yankee Stadium sí, yo soñé jugar a Grandes Ligas porque el sueño es todo pelotero que filmo pero nunca me imaginé poder jugar aquí ¿Lo veías tú muy lejos de ese sueño? Realmente Bueno, Dabry ¿Y qué le dices tú a todas esas fanaticadas que nos ven? Tiene que... Esta entrevista le va a llegar a un amigo como ese Nueva So, mándale un mensaje A Nueva que lo quiero muchísimo que él sabe que eres mi hermano y que siempre estamos aquí para él Bueno, amigos esta fue una entrevista con Dabrys Moreta ¡Gracias!